El colegio de bachilleros del estado de Sinaloa expresa su consternación, y solicita a las autoridades el esclarecimiento y pronta localización de la maestra, Aida Rodríguez Campaña, de cuyo paradero no se tiene conocimiento desde el pasado jueves 1 de noviembre. Por tal motivo, esta institución emitió un comunicado, donde expresa su consternación y pide el esclarecimiento del caso, así como la pronta localización de la docente de plantel 28 del Cobayas ubicado en la Sindicatura Adolfo López Mateos El Tamarindo, municipio de Culiacán. La dirección general del colegio de bachilleros hace patente su amplia disposición a colaborar con las autoridades competentes en todos los esfuerzos que sean necesarios para su localización y el resguardo de su integridad personal, destaca el escrito. Justicia, sicarios irrumpen, fiesto y balean a familia en Oaxaca, sociedad mujeres aprenden defensa personal en Acapulco por ola de violencia. ¡Suscríbete al canal!